Encarcelada o con libertad condicional es como permanecerá esta mujer, una ex maestra de escuela intermedia en California, luego de que un jurado del condado de Fresno la encontrara culpable de practicarle sexo oral a un estudiante de 14 años. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Moreno y de esta manera iniciamos con nuestro recorrido informativo. La mujer de 33 años de edad, quien está casada y embarazada, podría pasar hasta tres años en prisión por el delito que cometió en el salón de clases de octavo grado donde ella trabajaba. Sin embargo, todo resultó mejor de lo que podría esperar la ex maestra y es que el jurado la declaró no culpable en el cargo de actos lascivos contra un menor de edad que de ser encontrada culpable le hubiera tocado enfrentar hasta ocho años tras las rejas. La ex maestra dijo que estaba agradecida con que todo finalmente llegara a su fin, valga la redundancia, que lo único que desea es poder seguir con su vida y concentrarse en su familia. Por su parte, el abogado encargado de su defensa aseguró que continuará luchando para lograr su libertad condicional, mientras que del otro lado de la moneda, la familia de la joven víctima han expresado sus deseos de entablar una demanda en contra del Distrito Escolar Unificado de Fresno por dicho incidente. Todo esto mientras se espera la sentencia final que se llevará a cabo el próximo 10 de junio.